Yo te buscaba, no te encontraba, ni quería más de ti, tú me mirabas enloquecida y tú querías más de mí, yo te buscaba, no te encontraba, ni quería más de ti, tú me mirabas enloquecida y tú querías más de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Está tentando más de vida, está rozándome, está alojándote y tu cuerpo provocándome, vamos malática, rebátame pegándote, vuelvo con cuerpo calentando y azotándote, ya me humillada con mirada, está frustrándome, pero si siento descaria, está desgrándome y solo sueño me desea devorándote y yo pegándote, sigo soltándote, y yo pegándote, sigo soltándote, y yo pegándote, sigo soltándote, sigo soltándote, sigo soltándote, sigo soltándote, sigo soltándote. Si tú me llenas, yo te doy candela, yo no soy saltero, no me prende vela, y si te pillo, no pide que vela, no toco mi perra, no soy de casela, si tú me llenas, yo te doy candela, yo no soy saltero, no me prende vela, y si te pillo, no pide que vela, no toco mi perra, no soy de casela. Pero la noche no se amaba, y tu cama lo sentía, cuando despertamos ya era tarde, porque ya tú eras un día. No me reviento, pues tu corazón me vela, pégate que te voy a dar más candela, ya yo te suelto y tú estás más suelta, pégate que te voy a dar más candela, a noche que no falta mea, pégate que te voy a dar más candela, yo soy el traco de la finadera, pégate que te voy a dar más candela. Pero la noche no se amaba, y tu cama lo sentía, cuando despertamos ya era tarde, porque ya tú eras un día, mía. Si tú me llenas, yo te doy candela, yo no soy saltero, no me prende vela, y si te pillo, me pide que vela, no toco mi perra, no soy de casela. Si tú me llenas, yo te doy candela, yo no soy saltero, no me prende vela, y si te pillo, me pide que vela, no toco mi perra, no soy de casela. Pero la noche no se amaba, y tu cama lo sentía, cuando despertamos ya era tarde, porque ya tú eras un día. No me reviento, pues tu corazón me vela, pégate que te voy a dar más candela, ya yo te suelto y tú estás más suelta, pégate que te voy a dar más candela, a noche que no falta mea, pégate que te voy a dar más candela, yo te doy el taco de la finadela, pégate que te voy a dar más candela. Pero la noche no se amaba, y tu cama lo sentía, cuando despertamos ya era tarde, porque ya tú eras un día. Tú sueñas con devorarme, yo sueño con acabarte, todos estamos soñando, a ver quién gana, gata salvaje. Tú sueñas con devorarme, yo sueño con acabarte, todos estamos soñando, a ver quién gana, gata salvaje. Gata solo, gata salvaje, gato se pega y hasta suerte extrae, gato se loso es tuya, pégate que me viento que te gato, la gata te cae. Gata tranquila, no te vayas en pie, pues este gato también es salvaje. Gato me dice que borra un millaje, pero este gato va a borrar un kilómetro. Gata concierta, huele ese coraje, no hagas que el gato contigo se baje. Dile a tu gato que te he hecho el caje, porque a mi gato le suma tu viaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Los dos estamos soñando, a ver quién gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje. Yo me perro, que hace la mano porque tú seas perro, me beso la boca en tu corazón delante, me beso el coño pide que te mate, tu parecido sigue emergente, yo sigo siendo mami el puerto abate, besame la boca para hacerle corte, tu comecito a mi que cocorote, te estás buscando a ser unido azote, no me tengas brazos de esos flamotes. Yo hago solo mami, tú andas sola, si yo te pego tú te descontrolas, ya no tocaste el que lo controla. Chicos, vamos para el perreo, guarden la pistola. Cuando una gota de lluvia me toca, la paña que se toma aquí me provoca, que esa brujas me quema me aloca, el beso te deje en tu boca. Cuando una gota de lluvia me toca, la paña que se toma aquí me provoca, que esa brujas me quema me aloca, el beso te deje en tu boca. Si tú me pruebas te buqueas sola, y tu comecito me intercaramola, esto es natural, no hace falta rola, garantizado esto no es pangola, vengaste a mi fuerte para sentir la nola, si tu novio patamea esto es tu traigola. Allá va el hotel, le pate la chola, y se lo deja tirado pa', y esto es cola, mi culpa suegra me presento hola, yo no soy maniante, yo no uso pistola, que rica está tu y la carola, no me sube rimojo de la consola, no me sube rimojo de la consola, garantizado esto no es pangola, no me sube rimojo de la consola, esto es natural, no hace falta rola. Cuando una gota de lluvia me toca, la paña que se toma aquí me provoca, que esa brujas me quema me aloca, el beso te deje en tu boca. Una gota de lluvia me toca, la bola que te siento aquí, no Soló. Quédate y esa bruja me quema, me abroca, el beso te llegué en tu boca. Pero tranquilo que son raígolas, vamos pa' el perreo, baten la pistola. Pero tranquilo que son raígolas, vamos pa' el perreo, baten la pistola. Pero tranquilo que son raígolas, vamos pa' el perreo, baten la pistola. Pero tranquilo que son raígolas, y uno es sube el kiedy moso de la consola. Waow! A la reconquista Dios los bendiga Pelina Escucha Tu cuerpo es un provocante Me llevo a mirarte a lo grande Ya soy loco, caca, me soltaste Bailamos toda la noche a la vida Tu cuerpo es un provocante Me llevo a mirarte a lo grande Mi primera venida Se parece a Melchina Le gasta a los palestinos Ella es tremenda asesina Cuando me beses canina Como roca de fina Le gusta la gasolina Le dicen la bambina Mi segunda pelina Se llama Catusca En la cama es bruca Pero no es buduca Te parí la boca Pa' que ya se luzca En la succo cruca Dame la seduca Ok, pelina Ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Oye, pelina Ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Tú no querías reggaetón Acto a mi copia Le dedico a esta canción Tú no querías reggaetón Acto a mi copia Le dedico a esta canción Tú quieres mambo pelina Toco mambo pelina Esto es mambo pelina Pelina Yo me llevo mirarte coge Tienes oinete Ya soy loco, cacao y solte Y bailamos toda la noche Pelina Yo me llevo mirarte coge Ya soy loco, cacao y solte Y bailamos toda la noche Tu quiere más Vopelina Jomo man book felina Tu quiere más Vopelina Jomo man book felina Esto es Mambo Felina, vamos al Mambo Felina Tú quieres Mambo Felina, como Mambo Felina Esto es Mambo Felina, vamos al Mambo Felina Tú quieres Mambo Felina, como Mambo Felina Esto es Mambo Felina, vamos al Mambo Felina Mi tercera felina, se parece a Caína Perder no hay cativa, sin sentir hasta encima El color que le aviva, me llenaré la fina Quieren casar con mi sina, sin la goma y la ruina Tú no querías reggaetón, hasta mi copia Le deduzo esta canción Tú no querías reggaetón, hasta mi copia Le deduzo esta canción Felina, tu cuerpo es un provocante Yo me llevo a mirarte so grande Ya soy loco para que me soltaste Y bailemos toda la noche Felina, tu cuerpo es un provocante Yo me llevo a mirarte so grande Ya soy loco para que me soltaste Y bailemos toda la noche Felina, 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 Felina Y bailemos toda la noche Felina, y bailemos toda la noche Felina, y bailemos toda la noche Felina Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando hayas resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido A los que le aman Conciencia mi gente ¡Goldi! Dios te bendiga Caerá tarde en un lugar Niños están jugando Y de pronto uno de ellos desaparece Pero sabuesos y virgen te buscándolo está Pagó la deuda de sus padres tal parece Después que cae la lluvia Luego que seca el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fueron? Después que cae la lluvia Luego que seca el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fueron? Manula canta y los viejos centrales Tienen piedras si su cocho es de cristal Como la justicia que por colores se divisa Policía blanco termina en la pala Pari de Loíza La super senadora que cambió la historia No necesita escorta para guiar su gran victoria El panamío que cambió la biblia por un rifle automático Creyendo que matarle era más práctico Ignorando que Cristo lo ama Y me dice que no duerme porque noche los muertos lo llaman Madre sufriendo y vistiéndose de negro pelo Como la madre de Isaías y la de Raén El diablo le jugó la carne infernal Haciéndole creer que eran inmortales El panamío que lo tirotearon y se convirtió Agonizando a mi Cristo le brindió Que los salvaran Pasaron los meses, cambió su criterio Busqué la obra hasta en el cementerio Así que canten el mensaje y vivo en la hazaña Tengo parte para mío en la federal de Villa España Que Cristo le hizo un llamado Rignolaron y en parte de Mercelos trancaron Estos son vivencias y la canto a ellos ¿Cuánto yo daría por tener vivo a beber y acuerdos? La mente de un rapero que persevera Gobierno, hay hacinamiento en la cadera Mi barrio vive en balacera Que el rincoltero tiró a su guía por la escalera Y aisladores, violadores, ¿dónde está el ejemplo? Se está robando hasta su mismo templo Por ser honesto, yo no temo por mi vida Que te va a bajar y curir por los chavos de vida Después que cae la lluvia Luego que seca el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fueron? Después que cae la lluvia Luego que seca el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fueron? Andan subiendo por falta de dignidad Abusan de ella sin necesidad Óigame pueblo Ayúdame a orar Para que mi puerto rico se se de y orar Después que cae la lluvia Luego que seca el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fueron? Después que cae la lluvia Luego que seca el suelo ¿A dónde van los pasos de los que se fueron? ¡No! Mírame, prendido aquí en la arena Háblame, bajo la luna llena Quéreme, esta noche serena Y no mires la hora Siempre con su ropa Mírame, prendido aquí en la arena Háblame, bajo la luna llena Quéreme, esta noche serena Y no mires la hora Siempre con su ropa Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Como te llamas a la hombra Me empieza a tita Pero como asombra Dicen que perreas Hasta con tu sombra Como el tenga miedo Acuérdate en la albombra Veras como el rito Mami, tú me nombras Entrega tu cuerpo Y la ropa Y la cobra Mírame, prendido aquí en la arena Háblame, bajo la luna llena Quéreme, esta noche serena Y no mires la hora Siempre con su ropa Mírame, prendido aquí en la arena Háblame, bajo la luna llena Quéreme, esta noche serena Y no mires la hora Siempre con su ropa Mírame, esta noche no fue la más indicada Y si es la niebla me hizo una mala jugada Con otra red y me contigo que esperabas Con tu mirada y yo lleno de ganas Tal vez la noche no fue la más indicada Y si es la niebla me hizo una mala jugada Con otra red y me contigo que esperabas Con tu mirada y yo lleno de ganas Adelante que pase la próxima fiera La que en la disco se me desespera Ves ese dulce me la noche es pasajera Vete a meloba, mi cama te espera Yo quiero tocarte, mis manos te extrañan Quieres envolverme loba con tu maña Y tus movimientos mis ojos se empañan Cuando te hagas mía, cuento con mi hazaña Mírame, rendido aquí en la arena Háblame, bajo la luna llena Quieres ver que esta noche es serena Y no mires la hora, es una noche un roba Mírame, rendido aquí en la arena Háblame, bajo la luna llena Quieres ver que esta noche es serena Y no mires la hora, es una noche un roba Mírame, rendido aquí en la arena Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los riftes con balas calientes No tengo miedo, griten los valientes Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los riftes con balas calientes No tengo miedo, griten los valientes Se escuchan balaseras en mi cacerillo Mal de este canto está rompiendo el frío El sucio niño, el cocoroto, el de los retales Ahora él me ha buscado por los venerales Yo no me duermo con mi furia, estoy aquí alto El que os comentan que los perros se me están trabando La chota está fuerte y rendido en gatillo Activo a mi cago de torreza, mani, moscadillo Yo no me duermo porque yo soy astuto Así que esfuerzo, no se me pisten de luto De todo en la sotea, por si alguien se muera En conexiones con los carnes de la cura y los de Manola Aumento el grito, me ha vuelto preso Sigo cascándole breguen con eso Voy para tu primero cara nebulosa Pero yo toco mi gato de Catalu y los de Bacosa Si quiere rellenar, salga en los patales De mi espalda y en las penas, familia normales Y después que tiren, que no suele vale Que yo retore, saco usted a mis pacatranes Hoy me voy de carcería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, gritarlo pa'lante Si quiere rellenar y me patamea, dejamos por ley Saludos a todos los que tenemos y ya bien Donde, cuando ha tirado el viejo al barco Los fojoneamos y nos brinca en el chalco Estoy sobrando el perro, lo que no es probando Me quiere muerto, está comentando Hasta que me está fantameando Solo te ayudan y sin carros, yo estoy casando Hay un rechazo que me está seteando Cuando lo pillo me toren por largo Damas y caballeros, los pasajeros del vuelo número 516 Condecido a Orlando, voy a abordar por la puerta En el parque número 5 Yo ando buscando la mitad con vueltas Con mis quiles dentro de miel y con caña de puertas Quieren que se le gustó hacer trabajo Yo ando activado, conseguí cabalabajo Esto es Real Consul, actores como otros cantantes Que lo sacan de película Vean lo que se tire Estamos en cacería Lulitún y Noriega Don't go Hoy me voy de cacería, no reparto suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los mañates Hoy me voy de cacería, no reparto suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los mañates 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 Avisando No se me quede inquieta Ya son estos vaqueritos Mami, dale la receta Pa' que se vuelva loco Cuando tú lo provocas Mami, después que te lo pide Tú te vas más loca Mi tigre suele espada Y en la cama lo mata Dile que te vayas de campaña Tú no eres barata Que le sentí la previda Digo bien y ya Aún con los tigres Tú eres grande ya Ay, mira, bésame Ay, mira, tócame Ay, sedúceme Suéltate, tigresa Ay, mira, bésame Ay, mira, tócame Ay, sedúceme Suéltate, tigresa Ay, tigresa Es candela Pa' que le hace pena Si no existe cachimiro Péndale, cabela Llego el telé sufriendo Y ya bebé te invita Tigresa Es ser grande por dos pistas Y entre la yabra Que roca Que un sicario Y anoche, tigresa Se le jura el canario Ay, mira, bésame Ay, mira, tócame Ay, sedúceme Suéltate, tigresa Ay, mira, bésame Ay, mira, tócame Ay, sedúceme Suéltate, tigresa Que te regale feta Que te regale polvo Tigresa Ese no está en tu polvo Y si te va flotando Y tu cuerpo lo remedia Tigresa Míralo como una media Aunque el tigresa Quien sea Yo sé que te gusta Nelson Vos me toma lento Y en la cariño Que en la cariño ha vuelto en lo violento Así que en la cariño ha vuelto en lo violento Así que en su cuerpo esto más lento Lento, 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 lento Vamos a ver si esta gente sabe un peso real Máta, tigresa Máta, tigresa Sótalo Pásale la mano Por otro Arruñalo No le toca a ver la gente Acaba Píralo Y si te seduce en la pinta Mátalo Mátalo Máta, tigresa Sótalo Pásale la mano Por otro Arruñalo No le toca a ver la gente Acaba Píralo Y si te seduce en la pinta Mátalo Mátalo Ay, mira, bésame Ay, mira, tócame Ay, sedúceme Suéltate, tigresa Ay, mira, bésame Ay, mira, bésame Ay, sedúceme Suéltate, tigresa Tigresa Suéltate, tigresa Mátalo, tigresa Suéltate, tigresa Mátalo, tigresa Suéltate, tigresa Mátalo, tigresa Mátalo, tigresa Tigresa Abuzando Tú sabes Suéltate, tigresa Tú sabes Tú sabes ¿Tú quieres que yo quite mi camisa de un mes? Tigresa Suéltate, tigresa Mátalo, tigresa Suéltate, tigresa Suéltate, tigresa Mátalo, tíramo, tigresa Suéltate, tigresa Tigresa Vó me toca más lento Suéltate, tigresa Suéltate, tigresa Tigresa Vó me toca más lento Más me duele si tú llegas o si tú ya te vas Duele tanto que me cuesta decir lo que siento por ti Y es que cuando el amor se va Ya no hay más de medio que dejarlo volar Y es que cuando el amor se va Ya no hay más de medio que dejarlo volar Pa' que te enamoré No hay más tiempo en guerra que en paz Sin negar que a veces me conformo a mamá Había que llorarte para que me besaras Y había que suplicarte para que me acariciaras Y es que cuando el amor se va Ya no hay más de medio que dejarlo volar Y es que cuando el amor se va Ya no hay más de medio que dejarlo volar Ya no hay más de medio que dejarlo volar Y es que cuando el amor se va Ya no hay más de medio que dejarlo volar Y es que cuando el amor se va Ya no hay más de medio que dejarlo volar Y es que cuando el amor se va No hay más de medio que dejarlo volar 24 horas, será hasta la tuya. ¿Viste? ¡Suscríbete! 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 Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos Dejando que la noche haga lo que quiera hacer Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos Dejando que la noche haga lo que quiera hacer Yo voy a su vuelo en tu casa con la solitaria Esa bien tira y a la bestia En la que se pasan y ya no hallaban en área Va a coronar a mi partida, mi vegetaria Ella es coqueta igual que la hermana Bueno, de mí es la jerezana Ella tiene tanta americana Que no conté te grichas pero no es sabana Llega la noche más de casería La pinta es de la policía y el herida Tremendo el cálculo que yo metía Y se pasa lo más de noche galería Llega tanto nos dicen que es cultura Muchos piden la mano, pulando pintura Después te ponen el trago, mami, cuantijura Que si el papi no te pille, no te saque oscura Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos No, dejando que la noche haga lo que quiera hacer Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos No, dejando que la noche haga lo que quiera hacer Baila bandida, mami, llega en la guillajera Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos No, dejando que la noche haga lo que quiera hacer Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos No, dejando que la noche haga lo que quiera hacer Ok, bandida tú quieres bailar Ok, bandida tú quieres bailar Y los chicos de Chano te quieren pelear ¿Qué? Ok Maurita tú quieres bailar Y los chicos de Babilo te quieren pelear ¿Qué? Ok Maurita tú quieres bailar Y los chicos del Coachez te quieren pelear ¿Qué? Ok Maurita tú quieres bailar Y los chicos de Escaparra te quieren pelear ¿Qué? Música Sentir que llego al cielo Por un desvelado De amor Sentir Que llego al cielo Por un desvelo De amor De viña a ti, de mi mujer Tomar El índice De mi mujer Héctor, el bambino Las De viña a ti, de mi mujer De viña a ti, de mi mujer Arroba, no te arreglar Mi sueño, que seas mía Y mi corazón, tu piel, lo que seas mía Que ya acabes de dormir Tú que seas mía Te quiero servir tu cuerpo, que seas mía Hombre, muero, muero, esto De viña a ti, de mi mujer Mi mujer Arroba, no te arreglar Mi placer De mi mujer Mi mujer Arroba, no te arreglar De mi mujer Arroba, no te arreglar De mi mujer De mi mujer Arroba, no te arreglar De mi mujer De mi mujer De mi mujer De ese sentimiento Te llevo Me encuentro Pues diciendo que me estoy matando Y que me estoy llorando Mi corazón se falla Y mi perro Sosalmente llorando Y me va haciendo un palco Junto al mío Estoy bocando Y en sus huesos todavía, haciéndose por dentro, pero en casa, pues no sabes que se echa de mi lado, pero en mi solo mi coso era algo adicional, en la mañana más vuelve, donde este hombre que te ama. Que niña dice mi mujer, alobado tenga un placer, que niña dice mi mujer, alobado tenga un placer. Que se hagas mía, que quiero ser pito un cuerpo que te hagas mía, hombre por lo pueblo eres tú. Que niña dice mi mujer, arropándose en el placer. Que niña dice mi mujer, arropándose en el placer. Que niña dice mi mujer, arropándose en el placer. Que niña dice mi mujer, arropándose en el placer. Que no voy a tener ese sentimiento, que llevo matando, maldiciendo que me estoy matando y que me estoy llogando. Que niña dice mi mujer, arropándose en el placer. Que niña dice mi mujer, arropándose en el placer. Que niña dice mi mujer, arropándose en el placer. De niñas y de mi mujer Arropados en el placer De niñas y de mi mujer Arropados en el placer De niñas y de mi mujer Arropados en el placer Héctor y Tito Haciendo la diferencia A la reconquista En un arisco nos conocimos Tú estabas sola, yo estabas solo En un arisco nos conocimos Y así bailando como locos nos quisimos Tú estabas sola, yo estabas solo Y desde las sombras de la noche nos perdimos Tú pones por ella y aquí te traigo yo mi ritmo Va a bailar canela y se deshace un cataclismo Bien veganito, junto a justito Para quedarnos tu huido como abrazadito Tu piel canela, con esa brosura Me va llevando poco a poco a la locura En un arisco nos conocimos Y así bailando como locos nos quisimos Tú estabas sola, yo estabas solo Y desde las sombras de la noche nos perdimos Oye mi cacho que tiene crema de la buena Tú pate mi amor porque te quema, que te quema Te di mi trago y tú bebiste Y los secretos de mi vida conociste Vete tu boca, oye tus labios Lo que pasó después mejor sin comentarios En un arisco nos conocimos Tú estabas sola, yo estabas solo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Bien pegadito, junto a justito Para quedarnos tu huido como abrazadito Tú brecarela, con su grosura Me va llevando poco a poco a la locura En un arisco nos conocimos Y así bailando como locos nos quisimos Tú estabas sola, yo estabas solo Y desde las sombras de la noche nos perdimos Oye mi cacho que tiene crema de la buena Tú pate mi amor porque te quema, que te quema Te di mi trago y tú bebiste Y los secretos de mi vida conociste En un arisco nos conocimos Y así bailando como locos nos quisimos Tú estabas sola, yo estabas solo Y desde las sombras de la noche nos perdimos En un arisco nos conocimos Y así bailando como locos nos quisimos Tú estabas sola, yo estabas solo Y desde las sombras de la noche nos perdimos En un arisco nos conocimos, y así bailando como loco nos quisimos Tú estabas sola, tú estabas solo, y aquí en la sombra de la noche nos perdimos